¡Vamos! 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 ¡Varte has sido derrotado! ¡Voy no había dado un paso más que el recenso ao Olimpo! Pero paciente a mi señor… Aún estrenudo... Aún quedan fielos enemigos. Déjame mi lucha, padre! Aún no te seu. Eso es todo Zeus. Muy pronto descansaré en tu trono. No habrá suficiente tormento para ti, Imperión. Una nueva oportunidad para la humanidad. Esta vez, de la mano de Poseidón jovenamos los grandes mares. Esta vez, forzador de tranquilidad para los hombres. ¡Esta vez, luchamos! ¡Ajá, vamos! ¡Va a costear! ¡Va a costear! ¡Va a costear! ¡Va a costear! ¡Ajá, vamos! La humanidad contiene el aliento, ya no hay retos. Los templos ya no dan corinco, y los humanos os refugiáis en vuestras casas como regalos. Pero, hay que morir, aún es pronto, aún queda feo. Sométete, feo. Hazlo, y te daré un merecido descanso. Cinco centros, con menores. A venerme, soy Zeus, Dios en terrorismo, y tú solo un loco con aire de grandeza. No, soy un loco, que ocupará tu trono, el gran rey Dios, y mi Dios. Yo mismo acabaré con la humanidad, antes que verla bajo tu yugo. No me pides de esos pequeños placeres. ¡Adelante, gran rey Dios! ¡Adelante! Por fin Zeus, el dios de enroel, va a pasar frente. Y el suelo que no es grande. Y periódnos en para atrás. ¡No ahora, no tan cerca de la gloria! ¡Luchar! ¡Luchar! ¡No ahora, no tan cerca de la gloria! Ya no cabe hablar de honor, ya, no cabe hablar de esperanza, Zeus ha caído. ¡Sí! ¡Imperión, sean sabidurante, majestuoso, azote de dios! ¡Pero cuidado, mi señor! ¡Cuidado! ¡El destino aún de ese grau! ¡Ahora tú, Teseo! ¡Imperión! ¡No olvidas de mí! Eso es lo que siempre han hecho los dioses, olvidarse de los humanos. ¿Ya has olvidado que tú también eres un humano? ¡Me puedo olvidar al orimpo! ¡Sí! ¡Ya lo he olvidado! ¡No! ¡Ahora soy un dios! ¡Un dios! ¡Un dios que tenga enfrentarse a uno más! ¡Está bien! ¡Me enfrentaré aquí! ¡Pero sólo para que tu muerte pase a descargar! Cabe Lindsey! ¡Proteあれ只是 un ejemplo! ¡Que no me hicieron nada debido! ¡Podrín el Hol Aaaah! ¡A this being a Peter O'ah! ¡Chul tándustra! ¡Cwaadatrú! Los titanes agitan sus cadenas, sabedores de que el momento de su liberación está cada vez más cerca. ¡No! ¡Padre! ¡Teseo! ¡Lucha! ¡Cuidado, mi señor! ¡Iperiano! ¡Soy Teseo! ¡Hijo de feo! ¡ 플�авátal, me drive! ¡Teseo! ¡Para, me drive! ¡VenIP! ¡No! ¡Mi cañón! ¡Ha caído! ¡Sí! La humanidad está a salvo y los titanes permanecerán encadenados para siempre. Pronto no quedará nada de loco que se atrevió a retar a los dioses y que fue derrotado por un simple humano. Tercero, hijo de Jehová, el hombre, el morchal. ¡No!